No, 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 yo no choqué, me chocaron. Ahora estamos con la otra persona que está involucrada en el accidente, vamos a ver qué opina. Pues es que, pues yo digo que, pues que pongan los videos, hay cámaras urbanas, hay cámaras urbanas, entonces pues yo digo que las pongan para que vean quién fue el responsable. Ahora vamos a ver los videos de las cámaras urbanas que nos proporcionaron. Bueno, como ya vimos los videos de seguridad... ¡Sí! ¡Y él es el culpable! ¿Cómo le va a hacer para pagarme? Señor, ¿por qué venía tan distraído? Pues es que yo, pues es que yo venía platicando con él. Para Telediario informó Sara Sofía Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!